En Chiapas, en el municipio de Tapachula, durante el primer trimestre del año, los miembros de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos reportaron que la situación económica está mal. El presidente de la Canaco Tapachula, Carlos Murillo Pérez, destacó que las autoridades estatales y federales aún se están acomodando y aún no se ven indicios que empiezan a trabajar. Refirió que los tiempos de acomodo del gobierno federal y estatal ya pasaron, por lo que es fundamental que se pongan a trabajar y poder en marcha los programas para detonar el desarrollo, la inversión y la economía en el sur de México. Las situaciones económicas en nuestro municipio están mal. Y están mal porque primeramente nuestras autoridades estatales y federales apenas se están acomodando para reestructurar y hacer las inversiones que van a hacer y que prometieron de acuerdo a la campaña. Todavía no se ve indicios de que empiecen a trabajar. Y no se ve indicios porque los programas estructurales que esperamos para la zona del Zoponusco todavía no se dan y todavía no hay ningún aliciente para que podamos entender el mensaje y decir que Tapachula pudiera tener una reactivación económica, que es la que estamos esperando. Se habla de un 30% de los negocios que están empezando a cerrar. Algunos empresarios se encuentran en situación crítica por el pago de impuestos. Por ello exhortó a las autoridades federales y estatales a hacer un programa de financiamiento para el comercio organizado porque ya no es posible mantener la economía de la zona. Otro de los problemas es el turismo de Guatemala que no cuenta con las medidas de seguridad para que puedan venir a Chiapas a realizar sus compras y el turismo.